bueno esta es la continuación del vídeo de los flasheos de la d4 en el honda acor 1998 y la falla la encontramos en que tiene este cable roto y este cable que está aquí está roto lo voy a mover para que vean que está azafado o que ya está atrozado este cable y para allá va el otro el otro le va a pasar lo mismo no tengo el arnés el arnés todavía tendría que comprarlo y la solución que le voy a dar ahorita va a ser que soldemos esta parte este cable aquí lo que vamos a hacer vamos a limpiar esta parte vamos a limpiarla y vamos a ocupar un cautín vamos a ocupar este pasta un poco de pasta para soldar y vamos a ocupar un poco de estaño delgado ok por lo mientras vamos a empezar limpiando esta parte para aplicar un poquito de pasta para que se limpie y pueda agarrar el cable lo que voy a hacer con un desarmador de relojero le voy a empezar a limpiar aquí a raspar un poquito a donde se vea el cable ahí se empieza a notar no sé si lo alcancen a ver como brillo más una vez que esté así le voy a aplicar un poquito de pasta y después le voy a estañar y lo mismo voy a hacer con el cable que voy a soldar esto como se los comento no es la solución al 100% de que ya quede porque si lo dejamos así con el tiempo y con el vibrar quieran o no va se va a zafar otra vez lo ideal es cambiar el arnés o el conector y aquí ya tenemos caliente nuestro cautín vamos a aplicar un poquito de parte de éste vamos a agarrar con él con el estaño vamos a agarrar un poquito de pasta un poquito de esta pasta y vamos a ponerla aquí algo incómodo el lugar pero bueno aquí lo vamos a hacer así de esta manera aquí ya se limpió y incluso ya hasta agarró la el estaño ya se pegó lo siguiente vamos a limpiar la punta de él la punta del cable y igual le vamos a llenar dentro de pasta y vamos a extrañar la punta aquí como ven ya ya se estañó le podemos echar un poquito más disculpen los ruidos pero ando cerca de aquí de la calle estañamos esta parte ahí ya quedó este ya quedó colocada la la pasta y la la soldadura o el estaño si no agarra pues vamos a tener que limpiar le voy a limpiar un poquito más pauso el vídeo y regreso una vez que ya esté estañado y bueno continuamos lo que hice fue quitarle un poquito de forro ya le eché más pasta y vamos a echarle más más estaño más soldadura aquí ya agarró bien aquí sí ya está ya está muy bien estañado lo que vamos a hacer va a ser acomodarnos y tratar de soldarlo aquí voy a extrañar más un poquito la de esta parte porque le falta como está muy adentro el cable le falta un poco aquí continuamos ya le limpio un poquito vamos a echarle más estaño ahí ya se pegó una gota una gota muy buena que quedó y continuamos lo siguiente va a ser voy a hacer rápido el vídeo vamos adentro en la cabina para que vean que esto sigue igual como ven la de 4 sigue flasheando no va a haber cortes por eso viene para acá esta solución como les comento este es para que salgan de la bronca en lo que se consigue o se compra la conexión espero que se vea si se ve ahí lo soldamos aquí hacemos la conexión ahí ya está conectado y vamos otra vez hacia adentro como ven el de 4 ya no enciende entonces por ahí chequen todos sus cableados chequen como si algún arnés está zafado si algún cable se rompió porque esos cables como se van haciendo tiesos se van haciendo muy duros con el calor tienden a ponerse muy rígidos y al momento de que vibra vibra el carro se rompen y pues lógico pues también el tiempo de uso que tiene el vehículo pero como ven esa fue la solución este fue el problema que nos daba el de 4 el flasheo de la de 4 y se soluciona de esta manera con un punto de soldadura uniendo ese cable que son los cables que se rompen muy fácilmente ok pues bueno por acá estoy checando y por acá tengo otro cable que igual ya tiene daño parece que es el sensor MAP parece que es eso y este cable ya pronto nos dará problemas también les digo que se van haciendo muy rígidos incluso están muy rígidos a este le voy a hacer lo mismo antes de que nos pase nos pase lo mismo bueno eso fue todo saludos y espero que le den solución a sus problemas con esta con este con este tip que les doy